Finalmente llegó el momento para la rúbrica de Bacedas, el nuevo técnico de Olimpo. Lo hizo esta tarde en Buenos Aires, ahí está Cristian Bacedas. Estampó la firma y se convirtió en el nuevo técnico aurineiro. Ya no es acuerdo de palabras, sino que el contrato que lo liga Olimpo es formal. Ahí está el Cossetto Armandós, excompañero en el Vélez de Bianchi, que será el ayudante de campo. Ahí está el resto de los colaboradores, que llegará el 3 de enero a Vallablanca. No viene a Bahía por ahora a Bacedas, se queda en Buenos Aires para intentar ver si se puede acercar algún refuerzo. Todo depende de la plata. Ahí está Mauro Altieri, presidente de Olimpo, a ver si le da a la billetera a Laurinegro para traer algún par de jugadores. Primero lo que quieren es asegurarse que no se vaya a nadie más y luego ver si se puede acercar algún elemento nuevo. El 3 de enero arranca la pretemporada en Vallablanca, una semanita, y luego se van a Mar del Plata. Hay que confirmar algunas locaciones, hay que confirmar el cuadrangular que estaba previsto antes de que se fuera a Forestelo. Bueno, pero todo eso está en carpeta y se va a definir en las próximas horas. Bacedas, en Buenos Aires, firmó, llega a Bahía la primera semana de enero.